Si Señor, solo Tú eres santo Señor, recibe esta ofrenda de adoración Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció Los que nos precedieron y los que en Él creerán, le cantarán a aquel que ya venció Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo Es dominios y tronos, poderes y reinos, tu nombre sobre todo es Cantan ángeles, santo clama la creación, santo exaltado Dios Santo, santo por siempre Si te ha perdonado y tienes salvación, cántale al Cordero que venció Si te ha perdonado, su nombre ha puesto en ti, cántale al Cordero que venció Cantaremos siempre, siempre, amén Llama la creación, santo cantan ángeles, santo exaltado Dios Santo, santo por siempre Tu gente cantará Santo, oh coronado Dios Santo, oh, 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 oh Por siempre Santo eres Jesús Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias